5 errores que cometes en el súper y te ponen en riesgo de contagio. Número 1. Hablar por teléfono mientras compras. Tu celular es uno de los principales focos de transmisión mientras vas al supermercado. Si ya tocaste el carrito, algunos productos o varias superficies, es probable que tus manos se hayan contagiado. Cuando tocas tu teléfono con las manos sucias y luego lo pones en tu oreja, de nada servirá la mascarilla, pues ya habrás ensuciado tu cara. Número 2. Tocar productos que no vas a comprar. Es natural que quieras ver su contenido o leer de cerca las instrucciones. Sin embargo, bajo las circunstancias actuales, es un punto de contagio. Ese producto ha sido tocado por muchas personas antes que tú y podría estar contaminado. Es mejor que solamente toques aquellas cosas que te vas a llevar. De esa manera evitarás la propagación de contaminantes. Número 3. No tener una lista. Ahora más que nunca, organizar tus compras evitará riesgos para tu salud, ya que si tienes ordenadas las cantidades y pasillos, permanecerás menos tiempo en el supermercado. También evitará que olvides algo y tengas que regresar por él arriesgándote a contaminarte del virus. Número 4. Olvidar tu gel antibacterial. Se ha convertido en un básico durante la pandemia, pero llevar mascarilla no te protege al 100%. Es importante que cargues a todos lados tu gel. De esta manera puedes desinfectar superficies comunes como el carrito o canasta de compra. No olvides llevar también una pequeña bolsa de plástico en pañuelos desechables para desinfectar el carrito y meter el papel a la bolsa. Número 5. No respetar las distancias. La mayoría de los supermercados han puesto señales para que las personas se mantengan alejadas. Sin embargo, algunas siguen sin respetarlo. Recuerda que debes estar a metro y medio de las personas y evitar hablar demasiado, ya que las cutículas bucales son transmisoras del virus. Recuerda que en estos momentos la prevención es crucial para evitar la propagación del virus. Cuidándote tú, nos cuidas a todos. Cuidándote tú, nos cuidas a todos.